Entre cocodrilos y serpientes, viven familias cerca de la sabana en la colonia Los Monos. Dicen que están acostumbrados a lidiar con ellos, pese al riesgo de ser víctimas fatales, sobre todo los niños. Y es que recientemente los habitantes de esta colonia tomaron machetes y palos ante la aparición de una boa, la cual fue descubierta por unos menores. Fíjense que ahorita en este tiempo, no sé si la calor, no sé, en la casa se meten las culebritas. ¿Qué tipo de culebra son? Son unas verdes, hay colarillos, hay boa, hace poco, hace cuatro días mataron una boa así gorda, gorda. Es grande, es como si fuera una anaconda. Sí, sí hay, pero pues ya nos acostumbramos. A pesar del riesgo, los habitantes de esta colonia están conformes en el lugar y llevan años instaladas y acostumbradas a lidiar con estos reptiles, aunque consideran que ante la posibilidad de una inundación y por el riesgo que representa la invasión por parte de algún cocodrilo, es necesario que las autoridades los ayuden en levantar un muro para su seguridad. Para Notivisión, Rosy Dorado.